¿Qué es la sesión de la sesión? Para realizar un calentamiento para preparar el cuerpo al trabajo. A continuación, tiene lugar la parte principal donde se elevará la frecuencia cardíaca y se trabaja la coordinación, el ritmo y la agilidad. Y por último, los estiramientos, que servirán para relajar tu cuerpo y bajar la frecuencia cardíaca. La práctica deportiva en el medio acuático tiene innumerables beneficios. El agua contribuye a hacer todos los movimientos de forma más fácil, ligera y rápidamente. Además, reduce el riesgo de padecer lesiones. Las sesiones son aptas para todos los públicos. Se trabaja en bloques de ejercicios que varían en función de la dificultad de ejecución e intensidad. Pero todos ellos contribuyen a mejorar la fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad y la coordinación general. En cada sesión trabajarás para mejorar tu postura y equilibrio. Aumentarás la calidad y la capacidad física y de resistencia ante el estrés. Y al terminar, te sentirás más relajado. Ponte en forma con este deporte como un verdadero profesional.